¡Echale, échale! ¡Hasta la baila, bonito! ¡Echale, échale, compa! ¡Que viva la cuenca, pariente! ¡La cuenca, la cuenca, cuñado! ¡Ahí te va el puntalito! ¡Ando mal del apetito! ¡Es muy poco lo que como! ¡Me sobo bastante lomo, pues mi trabajo es durito! De Veracruz yo solito salí el otro día temprano Siente plátano, manzano, me comí en boca del río Y para no sentir el frío, un toro de chavacano ¡Eso, señor! Me bajé bajo del toro a echarme una botanita Medio kilo de carnita que casi vale un tesoro Para salir del aforo, de masa pedí un tamal Café con leche y un hidral Plátano con mantequilla Medio kilo de tortilla Y jugo frito natural ¡Moyang, el norito! ¡Sifra! Un jugo de piña helado me zorraje en la laguna Y ya sin pena ninguna El fil de rumbo al varado Ya llevaba yo pensado hacer un alto en salidas A tomar cobocilina y antes que otra cosa hacer Y ahí me logré comer La mitad de una gallina Me llevé como botana Una pierna de armadillo Y me bajé en arbolillo A echarme una campechana No me quedé con las ganas de un torito de limón Para hacer buena digestión Y me eché con precauciones Ocho docenas de ostiones Y un kilo de camarón ¡Ay, lo pego! ¡Ale arriba el posesterón! Sí, voy arriba Llegué al paso nacional Con más hambre que un coyote Me bajé del carro androte Y me comí otro tamal Por atención especial Me hicieron una sangría La tomé con alegría Y después con mucho afán Avancé hasta Chocotá Y me comí una sandía ¡Ah, qué bonito tribu! ¡Qué madurita! Yo bueno que no tenías apetito Ya con este puntalito Llegué al erdo sin problema Solo pensando en la cena Que era un pontaje exquisito Me dio mi mujer Pollito de elote con mantequilla Y me preguntó costilla ¿Qué otra cosa has de querer? ¡Ay! Y le dije ¿Qué ha de ser? ¡Carde asada la parrilla! ¡Carde asada la parrilla! ¡Carde asada la parrilla! Toda la noche dormí Pero sin probar bocado Y aunque estaba yo acostado Mucho apetito sentí A mi mujer le pedí temprano Antes de pararme Algo que pudiera darme Pa' calmar el padejón No crean que soy gomerón No me gusta malpastarme Ahora sí ya están unidos Álvaro de Tlacotalpa Y solo están divididos Vos corren río ver va para no papal Oye, nada más Vale. A zapatear, a zapatear mi güera. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, y como era de arompel, y como era de arompel. Se lo di a mi prenda mala, para que pegué con él. Ay, amor, la madrugada, ay, como resuma y suena. Ay, como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando mi cascabel en la arena. Ay, amor, la madrugada, abrimos. Ay, jajajajaja. Y arriba tu gana. Sí, señor. Y eso que le mando un dedo al niño. En la izquierda. Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor. Y anoche por la ventana. Y me pidió que le cantaran. Me pidió que le cantaran, el cascabel por el menor. Y que no me diga, estará menos media de favor. Ay, como resuma y suena. Ay, como resuma y suena, resuma y va resumando. Resume y va resumando mi cascabel en la arena. Ahora sí, primo. Vamos a ver. Eso es, primo. Óyelo, óyelo. Uy. ¿Y eso que le falta a un dedo, primo? ¿Y eso que le falta a un dedo, primo? Ay, échale, échale, échale. Ay, échale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!